Hola y bienvenidos a nuevo a otro video de CV Linux. Mi nombre es Evelyn y hoy les vamos a enseñar un diseño fácil y rápido que puede usar para transformar su mesa principal. ¡Vamos a comenzar! Primero, agrega un mantel como su base. Coloque los clips para la falda alrededor de la mesa a una distancia de aproximadamente 12 pulgadas entre cada uno. Ofrecemos una variedad de tamaños de clips para mesa, así que asegúrese de medir el grueso de su mesa antes de comprarlos. Ahora agregue una falda de mesa extra larga. Nuestras faldas de gasa ofrecen dimensión y un atractivo dorado que es súper romántico, así que por supuesto, tuvimos que usarla para esta mesa de novio. Luego, distribuí el exceso de la falda alrededor de la mesa. Agregue un mantel como superposición. Esperamos que disfrute recrear esta preciosa mesa de novios. Asegúrese de presionar el botón de Me Gusta, suscribirse para obtener más tutoriales y compartir sus hermosas creaciones usando hashtags TVL. Muchas gracias por ver este video. No olvides visitar nuestras redes sociales para más inspiración de eventos y suscribirte para ver nuestros últimos videos. De nuevo, muchas gracias y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete!